Hola a todos, desde el Centro de Educación Virtual les damos la más cordial bienvenida. En el video de ahora vamos a ver de una forma breve una herramienta que nos funciona para poder grabar nuestros audios de forma rápida y poder compartirlas directamente a partir de un enlace que nos genera. Esta herramienta en este caso se llama Bocaru, a la cual pues pueden acceder a través del enlace en la descripción del video o pueden acceder a ella desde la barra de direcciones en bocaru.com, como menciona acá arriba. Bien, cuando nosotros entramos a Bocaru vemos que en realidad es un sitio bastante sencillo y muy fácil de usar. Solamente para resaltar, pues tenemos un menú principal acá que nos funciona para poder pues comenzar a grabar desde el sitio web o también nosotros tenemos este botón acá para poder subir audios que hayamos grabado en nuestros teléfonos o en otras herramientas y que estos puedan escucharse a través de los enlaces de Bocaru. Primero que nada también aclararles que desde Bocaru no se utilizan registros o cuentas de usuario, por lo que siempre el uso de la herramienta es a través de esta grabación que generará un enlace que se puede compartir a cualquier persona, pero nosotros no podemos regular la privacidad de estos audios y tampoco podemos pues ver cuánta gente lo ha escuchado ni cualquier otra estadística generada en consecuencia de ello. En fin, para grabar sencillamente colocamos nuestro cursor sobre el botón rojo para grabar, damos clic, si nuestro navegador no tiene el permiso para utilizar el micrófono pues nos pedirá el permiso, por lo cual nosotros tendremos que permitir. Una vez lo hemos permitido inmediatamente comenzará una grabación que será un audio que nosotros podremos compartir con las demás personas. Nosotros podemos detenerlo definitivamente o podemos pausarlo para continuarlo en otro momento. En el momento que nosotros terminamos nuestro audio, nosotros tenemos la posibilidad de que si no nos gustó volverlo a comenzar a través de este botón o podemos hacer una prueba de cómo se escucha. Una vez hayamos hecho la revisión pertinente de nuestro audio, nosotros tenemos la posibilidad de guardar y compartirlo. Esperamos un momento a que el audio se grave e inmediatamente nosotros ya tenemos un enlace generado para poder escuchar nuestro audio. Aparte del enlace que nos ha generado, nosotros tenemos la opción de compartirlo bajo diferentes medios. Primero, un enlace generado por código QR, un embed o por así decirlo un enlace para insertarlo vía HTML en otros sitios. Podremos descargar nuestro audio en formato MP3 o en este caso, como nosotros lo acabamos de grabar, también tenemos la opción de borrarlo definitivamente. También hay que aclarar que como no se tiene registro o cuenta de usuario, la opción de borrar nuestro audio solo estará disponible en este breve espacio de tiempo. Cabe la posibilidad de que podamos borrarlo al entrar a este mismo enlace si estamos en la misma computadora, pero no hay otra forma de eliminarlo. El enlace permanecerá activo en todos los medios. Nosotros también tenemos acá un botón para poder copiar el enlace al portapapeles y pegarlo en otros sitios o redes. Y a la vez también tenemos botones rápidos para compartirlos en otras redes sociales, como Facebook, Twitter, Reddit, WhatsApp y por correo electrónico. Para probar, en esta vez copiamos el enlace. Ya nos aparece aquí que se ha copiado. Y en una nueva ventana del navegador sencillamente entramos al enlace de nuestro audio grabado. Y se puede ver que nosotros tenemos la opción de reproducirlo. Una vez lo hemos permitido, inmediatamente comenzará una grabación. Y como pueden ver, se puede escuchar con mucha facilidad. Y también las personas que lo escuchen podrán obtener el enlace por código QR para insertarlo o para descargarlo. Es decir, no tenemos ese control, pero es una forma súper sencilla de poder compartirlos. Y en este caso, como nosotros lo hemos grabado, pues tenemos la opción para borrarlo definitivamente. En fin, esto ha sido todo. Como pueden ver, es una herramienta increíblemente sencilla. Igual, si tienen más dudas al respecto, no duden en contactar al Centro de Educación Virtual.